Solo a ti se te ocurre, Guzmán. Hubieras visto la cara de García cuando habló el pollo y dijo que no sabía nada de todo esto. Un buen productor debe saber cuándo patear el avispero para que pasen cosas. Ya, claro. Ahí está. Debe de ser uno de los revas. Bueno, Emilio Guzmán Production and Enterprises... No, señor, aquí no es un sitio de taxis. Ya cuelga, mi amor. Bueno, yo creo que vas a necesitar tus polvitos mágicos. ¿Dos? ¿Tan mal me veo? No, lo que pasa es que uno es para que te cortes la borrachadera ahorita y el otro es para mañana la película con mucha energía. ¿Captas? Capto. Ale. Bro, aquí ocho. Vamos al cuarto, ¿no? No. No, el Reven apenas está empezando. Nada, no estoy. No, me quiero quedar. Vale, te espero allá. Te alcanzo un ratito, ¿ya? No, no. Germán. Ya. ¿Para vez? ¿Qué? Habemos fiesta. A ver. Espérate, no viene nadie. Güey. No, no, no. Güey. 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 Güey.